700 niños y adolescentes músicos provenientes de ocho países se preparan para ser protagonistas este sábado de un gran concierto frente a las cataratas de Iguazú. Son los participantes del nuevo Festival Internacional de Orquestas Infanto-Juveniles Iguazú en Concierto. Es un evento de características únicas, que reúne agrupaciones musicales de excelencia, a la vez que promueve la formación de músicos locales, dice Andrea Merenson, directora artística del festival. Participan en esta edición solistas, coros y orquesta de China, Francia, Suiza, Zimbabue, Brasil, Sudáfrica, Estados Unidos y Argentina. Cada formación trae a la Semana de Encuentro Iguazú una pieza musical representativa de la cultura de su país. El coro de Zimbabue canta acompañado por sus marimbas. Los chicos de la Escuela de la Ópera de Shanghai interpretan fragmentos de la lírica tradicional china. Algunos vienen con instrumentos, notaciones musicales y formas de tocar muy distintos, entonces se da una convivencia muy enriquecedora para todos, dice Merenson. Durante la semana previa al gran concierto final en el Amfiteatro del Parque Nacional Iguazú se presentan en conciertos más pequeños en los que participan siempre dos o tres agrupaciones musicales distintas. Así se presentaron por ejemplo la violinista letona de 10 años Sofija Baseca, los 45 chicos de la Orquesta de Cuerdas Pau de Azúcar y la Guatercea Danguinat Marimba Bandan Choir de Zimbabue. El público ven una misma presentación diferentes géneros, una paleta de instrumentación, música y culturas variada. Desde el domingo ensayan todos durante varias horas diarias para el concierto en común de todos ellos, en el que interpretan fragmentos de cada uno de los países participantes. A los 500 músicos de las agrupaciones musicales invitadas se suman ahí los 200 alumnos de los 26 Centros de Estudios Musicales, CEMU, de misiones que han sido convocados a participar de clases de perfeccionamiento con maestros provenientes de las orquestas y Centros de Estudios Musicales de Buenos Aires. Por primera vez se incluyó también en esta edición una capacitación para los docentes de los CEMU. Este desarrollo musical en misiones tiene mucho camino por recorrer, pero en este momento a partir del festival ya no hay marcha atrás. Este movimiento organizado va a producir muchos músicos, confía Merenson, quien es también la organizadora de los encuentros internacionales de orquestas juveniles que tienen lugar desde hace 18 años en Buenos Aires en la Facultad de Derecho y el Luna Park. Los CEMU misioneros, surgidos en la órbita de la gestión cultural y educativa provincial a partir del desarrollo del Festival Iguazú en concierto, ya han derivado a algunos de sus alumnos al Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Todos se divierten, no hay competencia, los chicos se aplauden mutuamente, resume Merenson el clima que se vive en la semana compartida por los pequeños intérpretes que se entienden aún sin compartir más idioma que la música. Gracias por ver el video.